Vamos a hablar de Mount Eerie, su nuevo disco, y nos lo van a introducir, porque yo no lo voy a introducir. Bueno, es el Mount Eerie, es el proyecto de Phil Everton, este es el octavo disco de la banda como Mount Eerie, y antes como micrófono, sacaron cuatro discos, como el clásico del indie rock, digamos, de Globo Part II. Discaso, mobs. Y este es un toque diferente. Muy diferente, un toque muy diferente. Bastante divertido. Un toque bastante diferente. Lágrimas se derramaron, maestro, pero antes de eso, ¿qué les pareció a ustedes? Antes que hablar del disco en sí, es como demasiado necesario hablar, desde qué perspectiva uno puede realmente analizar este disco, maestro. Es como alguna clase de, no sé, de deseo de superación, el hacer el disco realmente, o tal vez no superación, sino reflexión en sí, o simplemente una expresión de la depresión del maestro. Entonces sí, o sea, más allá de la musicalidad, porque, digamos, hay que tener en cuenta, es un disco que, si uno se pone a escucharlo, realmente es como si estuviera, o sea, como si el maestro hubiera compuesto las varas un minuto y al minuto después lo hubiera grabado todo. Entonces, no hay, no hay cosas elaboradas, es súper minimalista, es súper, digamos, no abunda mucho en letras muy metafóricas o cosas así, sino que es muy a lo que vinimos, al punto en sí, y no sé, o sea, me parece un disco súper interesante por eso. No sé qué les pareció a ustedes. Madre, yo estoy muy de acuerdo con lo que usted dijo, madre, esa vara de una pieza antes de la otra es muy en serio, o sea, como digo, perdón, un minuto antes de grabarla, es muy en serio, madre, se siente esa inmediatez desde el segundo uno, y está toda esta otra discusión desde el contexto donde viene el disco, allá la música en sí, madre, que digamos, a mí particularmente, yo digo, yo sé la vara que pasó, a este mob se le muere la esposa, hace este disco, madre, como cuando menciona a la hija, es una vara muy real, pero, madre, yo siento que esa vara tiene que convertirse en algo, que ya es algo que podemos seguir hablando después, pero yo no siento que se convierte en algo, siento que es una expresión del ya y el ahora del, madre, que está bien, totalmente válido que el mob haga eso, pero, madre, ahí es donde yo digo, como, madre, D, también hay alguien que está escuchando esta música, y lo puede agarrar y todo, pero, madre, es esta vara de que, puta, podría ser algo más, siento yo. Es que, madre, más bien por esa vara, amigo, parece innovador, hace cierto punto. Dame un toque, tenemos que chamar antes. Ah, ok. ¿Cómo se llama? Yo desde, de, de, de este maje, de hecho, yo soy como el más ignorante aquí, porque yo solo he escuchado The Globe Part II, y aparece un disco genial, pero, digamos, pasar de ese disco a este disco fue algo muy curioso, porque son, o sea, la misma persona, pero es otra cosa totalmente distinta, ¿entiendes? Y con eso que usted dice, de la muerte, de la, digamos, como de lo que es el disco en sí, es que cuesta mucho más, como en una época, como, como, qué sé yo, que no hay, o sea, que ya no tenemos lineamientos de qué es bueno y qué es malo, o sea, qué se puede decir de esto, digamos, y es, para mí es, este, es muy curioso tener la oportunidad de, de escuchar la expresión de alguien que ha estado muy cerca de la muerte, que lo ha visto muy cerca, el ejemplo más reciente, bueno, que, o el primero que se me viene a miento es el de, 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 el de David Bowie, que él mismo, bueno, en el caso es, era de él mismo, como, él, llegando a los términos de, de, de su propia vida, pero aquí estamos, o sea, este maje, que, y que la esposa era, era todo para él, y tiene una hija pequeña, y la, y, 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 digamos, no tanto lo que, lo que podemos apreciar inmediatamente, sino lo que eso, lo que eso deja, y lo que, y lo que puede llegar a ser, como en retrospectiva, es lo que, es lo que yo destaco demasiado de esta vara, por ejemplo, cuando leí como una opinión interesante de, de, de un maje hablando de, In the Aeroplane Over the Sea, que decía, que, digamos, está bien, está bien tener innovación, está bien tener como aspectos de producción, instrumentalizaciones nuevas, pero al final de cuentas, al final de cuentas, lo que queda, digamos, o sea, uno se queda, uno se queda con la impresión, y lo que, lo, lo que el maje está transmitiendo, es lo que, al final de cuentas, importa, y ya dije, al final de cuentas, muchas veces, entonces, baloncho. No, para mí, más que un álbum, digamos, más que un lanzamiento, yo creo que esto es un testamento de Phil Everton sobre su desolación, y por eso, bueno, a mí, me afectó mucho, digamos, escuchándolo, sí, o sea, a pesar de que no he tenido como una muerte, de esta magnitud en mi vida, o sea, yo aprecio mucho que el maje no tratara de estilizar su sentimiento, digamos, a un David Bowie, digamos, con su último disco, con Blackstar, a un Leonard Cohen, con You Want It Darker, a un Nick Cave, digamos, con Skeletor Dream, o antes de eso, digamos, no hay referencias, y todos estos majes lo que hicieron, agarraron como un sentimiento, y lo trasladaron a una musicalidad. Yo creo que Phil Everton se saltó ese paso, el maje solamente se grabó en el momento, y lo que sentía, y para mí eso es refrescante, si bien no es como estimulante musicalmente, yo creo que el hecho de que funcionara, digamos, como que el maje me puso en la mesa, digamos, lo que estaba sintiendo en el momento, y eso es el disco. Yo creo que, aquí hay otra discusión, digamos, que este álbum, yo no creo que fuera hecho para entretener, o que el maje nunca lo pensara como un álbum para que la gente lo escuchara. De hecho, hay una canción que menciona esto, digamos, como, ¿quién quiere irme a hablar de mi esposo muerto otra vez, digamos? Yo creo que es un antestamento de él, según lo que se está sintiendo en el momento, y no sé si a ustedes les parece válido que el maje haga esto. Pero el disco salió, ¿verdad? Sí, sí, sí. El disco está ahí, y si está ahí afuera, es porque alguien lo va a escuchar, alguien inevitablemente lo va a escuchar. Entonces, maje, aunque el maje diga esa vara de como, ok, estoy muy aware de que a la gente le vale picha, que yo diga esto, maje, de alguna manera, ¿quién va a escuchar esto? Maje, siempre va a haber alguien que lo escuche, siempre va a haber alguien que lo escuche, y alguien va a sentirse como usted. Tal vez no yo, pero alguien más, maje, va a tener esta vara de que va a estar ahí, va a estar ahí con él, va a estar con él en las trincheras, maje, va a estar con él en todo el disco, maje. Y eso es algo que yo no se puede, creo que no se puede obviar. Si usted saca algo, maje, está ahí, por más que sea un testamento de su honestidad entera, hay un escucha, maje. Yo creo que el escucha está ahí siempre. O sea, sí, yo estoy completamente de acuerdo con esa vara, pero, maje, más allá de la intuición del maje, o de lo que el maje creyera hacer con ese disco, de, maje, tal vez muy probablemente es un mecanismo de autosuperación, maje. O sea, liberar el disco es como decir, maje, doy un grito al vacío, y es como, maje, escúchenme quien quiera escucharme y si no me vale una mierda, maje. Sí, sí. Maje, aunque, aunque así, dentro del disco, yo nunca, y eso me pareció refrescante, como que yo nunca sentí que el disco fuera como hecho desde un, a posterior, digamos, como que el maje, nunca hizo, nunca pensó el disco como, ok, ya superó la muerte de esto. Digamos, las mismas letras se sienten como en estado de conciencia del maje, digamos. Es que sí, sí, sí. Las mismas, en la narrativa del disco es confusión, y para mí eso se lo transmite a uno, como, maje, el que está hablando de este maje, maje. O sea, el maje literalmente dice, maje, no sé cómo sentirme con esto. Dos cuervos como sentarse ahí, y el maje dice, maje, no sé qué significa esto, no sé qué es esto. El maje no lo ha superado, o sea, el maje está escribiendo desde su depresión, desde su negación, no desde su, o sea, después de, no sé, un año después de que hubiera pasado la muerte del maje. ¿Cómo se llama, no? Inclusive en la primera pieza, con eso que está diciendo Loncho, el maje sí menciona mucho lo de, bueno, lo menciona, que la poesía y el entretenimiento, los conceptos como que con la llegada de la muerte real, se le derrumban a él, entonces, con esto que estamos diciendo, de por qué lo está sacando, creo que, no, leí una entrevista del maje, y el maje estaba diciendo como que él, como que él, o sea, en el momento, como es muy evidente que sí es como casi que inconsciente, el maje nada más está como por inercia haciéndolo, porque es lo que sabe hacer, pero él dice que él quiso sacarlo como para, como testamento, número uno, del amor a su esposa, y nada más como, como, o sea, como que él lo necesitaba, más allá de una razón concreta, él lo necesitaba. Exacto. Y este... Eso es lo que se ha acostumbrado, digamos. Sí, exacto. A seguir un pico de horas. Sí. Yo creo que, como seguidor del maje, reciente, pero sí he escuchado como todos sus álbumes, este llega como a romper un poco lo que está haciendo el maje, porque en sus últimos álbumes, digamos, en Sauna, en Ocean Roar, en Kermun, el maje estaba experimentando mucho con el Drone y como con los mósferos más, que fueron muy divisidas con sus fanáticos, digamos. Y llevándolo más allá de la Microphone. Sí, el maje, o sea, claramente superó la Microphone rápidamente, digamos, aún con Don, que creo que es el disco como la discografía del maje que más se asemeja a esto, aunque si bien Don expresó una melancolía un tanto diferente, más como contra circunstancias de vida, no tanto como un hecho específico. Sí, no, este se nota como, aún musicalmente, como este hecho lo cambió por completo, digamos. Sí. Ah, sí, no, o sea, el cambio de zona a Crowlock to me es, o sea, es otra vara completamente diferente. Es experimentación de un lado y realidad cruda por otra parte. Entonces, es un salto de fe para ver si el maje realmente supera la vara o por lo menos reflexiona la vara. Y nada más una pequeña nota, o sea, con lo que decía alguna gente de si es realmente entretenimiento o no, tal vez el maje nunca lo pensó como entretenimiento en sí, pero a mí me parece que sí es entretenimiento. O sea, digamos, no hay poesía realmente, no hay metáfora, no hay, no sé, no hay muchos sentimentalismos abstractos, sino que todo es crudo y directo y, maje, así me siento yo y lloro y me siento confundido y toda la vara. Pero yo siento que sí hay, o sea, por ejemplo, Fantano decía que no hay entretenimiento en eso. Yo siento que sí, o sea, puramente sí. Maje, pero, Di, yo creo que es muy difícil obviar a algo en este momento de la vida, maje. Un producto artístico que salga a las masas como no entretenimiento, maje. Es como, o sea, es que hay muchas maneras de verlo, pero, maje, uno no puede obviar, porque está el contexto del artista, pero está también, maje, la realidad en sí. O sea, estamos en un punto de la vida en el que no podemos decir, maje, un producto que salga de esta manera no va a ser visto de alguna u otra manera por alguien como fucking entretenimiento, maje. Sí, sí, sí. Yo creo que, o sea, ahí está como esto, como la expectativa por la forma en la que es un lanzamiento musical puede ser vista como entretenimiento. Pues yo ahí sí concuerdo un poco con, bueno, no con Cookie, porque no creo que sea, no creo que la intención de Phil Abram nunca fuera como, ok, vas a hacer este álbum para entretener un italiano. Obvio no, obvio no, obvio no. Sí entiendo que el producto pueda ser visto como algo que alguien esperaría entrar, como, ok, vas a echar este disco, voy a entretenerme, pero eso no es lo que va a darle. Creo que eso se vuelve un tanto divisivo si uno no entra, si uno no se entra de yerno en el sentimiento del lanzamiento. No, no, exacto, o sea, el mal nunca lo hizo para entretener. Eso de Phil, ahí estoy de acuerdo. Pero a fin de cuentas sigue siendo un producto, o sea, como dijo Gabriel. Entonces, por más depresivo o súper sentimentalista o, no sé, molesto que sea para uno escuchar el álbum en sí, de y termina siendo entretenimiento. Pero es que eso depende totalmente de uno, porque esa palabra, el que lo escucha hasta cierto punto lo está consumiendo, o sea, usted está consumiendo la expresión de este maje. Entonces, o sea, si es este entretenimiento o no, no da la pena, o sea, como mucha discusión, porque está claro que para él no es así, no es preconcebido. Él no dijo, ok, voy a sentarme a hacer este disco sobre mi esposa que murió y di, ojalá todo salga bien. No, o sea, nada más fue como inercia y después uno lo consume a manera que a quien... Sí, el raid que yo siento con este disco es, maje, no está tratando de ser nada más, y yo siento que este mob nunca ha tratado de ser nada más en todo lo que hace, es lo que es, y ok, maje, me da esa impresión totalmente. Lo capto, lo entiendo, raideo en momentos, empatizo, pero más que eso, maje, no al Chile, no logro, o sea, como que mis maneras de ver este sentimiento que él está teniendo van en otro raid que el que él tiene, que está totalmente validado en el momento, lo acepto, es un discazo. Man, o sea, no sé, decir como que The Globe Part II y Mount Airby y Oceanboro no tratan de ser más, es una discusión de horas, pero, bueno, es mal bichas, pero después lo hablamos. De nuevo, pero ir finalizando, maje, sus pensamientos finales. No sé si en este disco se puede hablar de una pieza favorita, pero como... Es lo mismo que pienso yo, siento del disco. Sí, o sea, como pensamientos finales y cómo lo calificarían. Cookie. Bueno, este, maje, definitivamente, o sea, es que sí, es muy difícil hablar de una pieza preferida, pero si tuviera una pieza preferida sería Seaweed. Maje, esa línea al final de I don't think I've lost as you, No pienso de tus cenizas como tú, sino que pienso de ti como la caída del sol. As the sunset. Yo siento que es una vara demasiado diferente hasta para Mount Airby o para Field Ellroom. Una vara muy diferente a lo que uno suele escuchar. Y es algo a lo que obviamente va a tomar tiempo o acostumbrarse. Pero creo, o sea, para mí es un disco esencial. Es un disco que marca la pauta entre lo que yo de verdad quiero hacer, que no por eso es poesía o arte o aras así, y que el resto del planeta lo pueda apreciar realmente. ¿No es de ustedes? Maje, sí, yo creo, yo al menos no tengo una pieza favorita de Fijo. Yo diría, maje, siéntese escuchar este disco al Chile, déle el rato de escucharlo. Yo tal vez tengo que darle más rato. Pero, maje, sí, yo por ahí siento que no es un ride de Piso, pero siento que es al Chile una vara, que es un testamento de algo. Más yo creo, maje, que una situación tan heavy, maje, cualquier vara de estas que pasa, y particularmente la muerte o nacimiento, cualquiera de estas varas, maje, de alguna u otra manera, creo un vacío que es creación, maje. Y yo siento que está bien, está bien porque es el momento antes de la creación. Y quién sabe, tal vez viene un disco buenísimo de Montyry, maje. Viene un disco buenísimo. Y este es muy bueno, maje. Pero yo nada más siento que me queda debiendo algo más. Me queda debiendo ese toque adicional que ya al final, eso mismo que hablamos, vengo a lo mismo que hablamos, que el producto final termina siendo entretenimiento. Y yo digo, maje, o sea, hay algo que me falta, más de eso creo que es un disco súper destacado, porque es muy bueno. Se llama, bueno, por mi parte, las piezas que más supongo que quedaron en mí, esto va a sonar muy perezoso, pero es justamente la primera y la última, por la manera en que el maje frasea como le entra y como sale. Entonces, eso a mí, en inglés, la frase queda más bonita, pero me parece que este disco es un momento como, es algo especial, porque es como, es algo que solo se pudo haber dado, dadas las condiciones que se dieron. Y eso hace que en sí sea algo que simplemente queda uno y no se olvida. O sea, entonces, como dice Gabriel, este disco no es como que yo saco mi celular y pongo una canción y ya quedo tranquilo, no. Sería, esto es algo como que nada más, o sea, me mentalizo, ok, ahorita van a escucharlo, entonces me lo mando todo. Entonces, y no me parece que sea una debilidad, no me parece que sea una fortaleza, nada más es lo que es. Y a mí me parece que a cualquier persona le parece lo más mínimo esto. Es curioso, definitivamente, de fijo tienen que entrarle, porque es algo muy rajado. Muy rajado. Esencial, diríamos. Trademark. Bueno, ya, pero tienes razón. A mí me parece que este álbum, bueno, estoy juzgándolo como el efecto que tuvo en mí, y además como, sí siento que, si bien es un disco muy straightforward, si juega con la forma, formas interesantes. Ravens, por ejemplo, la primera vez que pone, mete el sample del respirador de la esposa, o sea, me parece que le va a estar ahora completamente. Sí, 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 que charro. Y para mí eso, siempre el hecho de que este álbum exista y que el evermite haya hecho esto en este momento de su carrera, en el que estaba como con un ride from tan distinto, para mí lo hace como una entrada, o sea, The Fijo va a estar entre el canon de los grandes álbumes de Sobre la Muerte que han salido de fijo en los últimos, en los últimos, en los últimos, en los últimos recientes. Y, o sea, no puedo dudar en decir que es un álbum esencial, o sea. Sí, sí. Y creo que con eso ya hemos hablado suficiente. Sí, madre, es un disco heavy, pero di ahí, saquen su rato para reidearlo, está muy 20, madre. Vale la pena. Buen ride por estarlo escuchando. Un shout-out ahí especial a los compitas que reidean los micrófonos, ustedes saben quién son. Ajá, yeah. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!